Bien, hola, 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 muy buenas tardes chicos y chicas, ¿cómo estamos? ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola chicos, ¿me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, te lo escucho maestra. Excelente, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar, vamos a iniciar, ya, así que comenzamos, voy a compartir mi pantallita, me confirman por favor si se observa. Bien chicos, bien, bien. A ver, aquí está la práctica, la práctica número 11 ya, nos habíamos quedado en el problema 9 me parece, problema 9, ¿sí? Entonces vamos a continuar, ¿no? Me falta del 10 en adelante, del problema 10 en adelante. Así que, continuamos, continuamos, ¿ya? Bien, problema 10. Entonces, a ver, el día de hoy vamos a hablar del método combinatorio, si hay algún problema que nos presente, o en un cuadrático podría ser, ¿no? Bien, así que iniciamos chicos, ahí tienen el problema número 10. En este caso nos pide determinar el vigésimo término, el vigésimo término, ¿ya? Ahora, no te olvides que este tipo de secuencias, este tipo de sucesiones están ordenadas, ¿no? Bajo regla de formación, en pocas palabras, lo que primero debemos buscar es una razón constante, ¿no? Entonces, vamos a buscar la razón constante por acá, tendría, a ver, de 2 a 7 sería más 5, ¿no? De 7 a 14 sería más 7, profe, no es constante, al parecer es cuadrática, ¿no? Y de 14 a 23 nos estaría dando más 9. Todavía no es constante la razón, podría buscar, entonces, más 2, por acá, ¿no? De 5 a 7 y de 7 a 9, más 2. Aquí ya se presenta una razón constante, ¿correcto? Ya, ya tenemos la razón constante. Bueno, si nosotros buscamos, bueno, ya que se nos está presentando una secuencia cuadrática, nos pide el vigésimo término, ¿cierto? Entonces, voy a utilizar el método combinatorio, ¿ya? Voy a presentarles, entonces, el método combinatorio. Vamos a indicar, entonces, por el método combinatorio acá. Por el método combinatorio. Muy bien. Profe, ¿cómo voy a aplicar el método combinatorio? En primer lugar, vas a elegir, vas a elegir la primera hilera. ¿Ya? En este caso, ¿cuál será? A ver, a ver, ya he trabajado con verde. Esta hilera, ¿verdad? Vamos a elegir esta hilera. Ojo, estás comenzando de la primera hilera, del primer término. Ya, no te olvides. Estás comenzando del primer término. Vuelvo a repetir. Ya, entonces, voy a utilizar estos numeritos para poder utilizar el método combinatorio. Estamos, chicos, estamos hasta ahí todo en orden, ¿no? Ya, entonces, el 2, el 5 y el 2 van a intervenir al aplicar el método combinatorio. Entonces, fíjate una cosa. Siempre de arriba hacia abajo, ¿ya? Siempre de arriba hacia abajo. ¿Qué cosa vas a aplicar? Vas a utilizar, bueno, estos numeritos, pues, ¿no? Estos numeritos. El 2, el 5 y el 2. ¿Ya? Entonces, nos está pidiendo el vigésimo término. En general, cuando tú aplicas el método combinatorio para determinar un término en específico, el término n, por ejemplo, ¿a qué va a ser igual? Voy a tomar el primer término, en este caso 2, ¿no? En esta sucesión. Y voy a multiplicar por la combinación. Oye, si estás partiendo del primer término, aquí estamos el término 1, si estás partiendo del primer término, ¿cuántos términos te quedan? Esto ya lo hemos trabajado, ¿no? Si consideramos que hay n términos, y estás partiendo del primero, ¿cuántos te quedan? Ajá, te quedan n menos 1 términos. Entonces, aquí voy a considerar, allá estoy partiendo del primero, entonces voy a combinar. Los n menos 1 que quedan, empezando de 0 en toda sucesión, de 0 en la sucesión. Ojo, en la serie vas a considerar como hablar de serie, es hablar de la suma de todos, incluyendo este primer término. Aquí será la combinación de n, pero vas a empezar de 1 en la serie. Esa es la diferencia, ¿eh? Esa es la diferencia. Entonces, seguimos, a ver, seguimos, seguimos, más, ahora se presenta el 5, por la combinación, la combinación del mismo modo, de los n menos 1 términos que quedan, ya va aumentando acá, tomados de 1 en 1, ¿no? Más, seguimos, seguimos, el siguiente término, el siguiente numerito es 2 también, 2 por la combinación de los n menos 1 términos que quedan, tomados de 2 en 2, ¿no? Muy bien, esto como propiedad, ¿no? Combinación de n menos 1 términos tomados de 0 en 0, por definición, esto nos va a dar, ¿cuánto? 1, ¿no? 1, ¿ya? Por definición eso va a ser igual a 1, ¿ya? Eh, profe, la combinación de n menos 1 tomados de 1 en 1, oye, hay n menos 1 términos, tómalos de 1 en 1, agárralos individualmente, ya, pues, ¿no? Ah, ya, esto será igual a n menos 1, ¿no? Y por acá, ya, pues, vas a aplicar factorial, ¿no? Pero, profe, ya aplica la, la, bueno, no, aplica, aplica ya, reemplaza ya, porque ya sabemos cuánto vale n, ¿no? Mentira, estamos perdiendo nuestro tiempo acá, ¿no? Para hallar el término general, ¿eh? Vas a hallar el término general, vas a operar acá, él se va a hacer engorroso, ¿no? Mejor aplicamos el otro método. Pero, bueno, acá ya vamos de frente, el término, ¿qué término nos pide? Vigésimo, vigésimo quinto, viene de 25. El término 25, allá, entonces aquí será 2 por la combinación, allá, n menos 1, allá de 24, tomados de 0 en 0, más 5 por la combinación de 24, tomados de 1 en 1, más 2 por la combinación de 24, tomados de 2 en 2, ¿ve? Combinación de 24, tomados de 2 en 2. Aquí nos dará, allá, por propiedad, combinación de 24, tomados de 0 en 0, 1, ¿cierto? Y 1 por 2, 2, acá, combinación de 24, tomados de 1 en 1, 24, propiamente dicho. Y eso por 5, ya vas operando, más, el que sigue sería combinación de 24, tomados de 2 en 2, ¿no? Aquí sería por 2, factorial de 24, ¿no? No te olvides, combinación de n tomados de k, que es igual, n factorial, entre n menos k factorial, por k factorial, ¿sí o no? Así, ¿no? Y esto, si yo quiero operar, sería, ¿no? n por n menos 1, por n menos 2, hasta n menos k más 1. Todo entre k factorial, ¿no? Porque el que sigue sería n menos k factorial, por n menos k factorial, perdón, entre n menos k factorial, kish, kish, ¿no? Pero eso ya lo puedo operar acá, ¿no? Acá sería 24, ¿no? Por 23, ¿no? Por 22 factorial, ¿no? El denominador va a dar 24 menos 2, 22 factorial, ya, entre 2. Así nos va a dar. Oye, ¿cuánto es esto? Ahora sí, emitimos respuesta. ¿Cuánto nos va a dar ahí? A ver, operen, operen. Ya puedes simplificar, 24 por 23, 2 con 2, kish, kish, ¿no? Te quedaría 24. ¿Cuánto? La E. Muy bien. Claro, la E, ¿no? 674. Fíjate. Entonces, ya sabes cómo aplicar el método combinatorio. Inclusive en la lineal puedes aplicar, ahora sí, ¿no? El método combinatorio. Vas a encontrar el elemento pedido de forma inmediata. Para ello solo necesitas la razón que sea constante, ¿no? Y agarras la primera hilera, ¿no? Agarras la primera hilera. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, continuamos. Alternativa E. Muy bien, pasamos al problema número 11, entonces. Problemita número 11. Nos dice de las siguientes sucesiones. Ah, nos está mostrando dos sucesiones. ¿Qué vamos a hacer? Dice el término 20 de la primera es igual al último término en la segunda. Determina el término central de la segunda sucesión. Correcto. Bueno, entonces, lo primero que debo encontrar, mira, es cuál es el término último, pues, de la segunda sucesión, ¿no? Porque el término 20 de la primera, ah, entonces, primero determino ese famoso término 20. El término 20 es igual al último de la segunda, ya, con eso ya tengo un gran avance. Entonces, vamos a determinar el término 20. Entonces, determinamos el término 20, ¿no? Entonces, determinamos el término 20 en la primera sucesión, ¿ya? Ojo, no olvides que la primera secuencia que te está presentando es esta, pues, ¿no? 1, 5, 13. Yo pregunto, ¿es lineal? No, no es cierto. De 1 a 5 más 4, de 5 a 13 más 8, de 13 a 25 más 12. Ah, no es lineal. Profe, ¿puedo usar el método combinatorio? Claro, ¿no? Claro que sí. ¿Puedo usar la forma clásica? También, no hay problema, ¿no? Aquí será más 12. Yo supongo que el que sigue es más 16, porque a partir de acá se va a presentar la razón constante de más 4, más 4, más 4. ¿Es así? Ya está, ¿ves? Y considerando el método combinatorio ya, ¿no? Considerando el método combinatorio ya, aquí al lado izquierdo, ¿no? Podemos utilizar, pues, los primeros términos. Fíjate, te pide el término 20, ¿ah? ¿Cuánto será el término 20, entonces? Ya está, ¿no? No te olvides siempre de arriba hacia abajo. ¿Sí? No te olvides, ¿no? Ah, ya, entonces. El término 20 acá, vamos a tener como. El término 20 por acá, lo vamos a tener como. 1 por la combinación, directo, directo. ¿A cuántos me quedan? 19. No te olvides, 19. Tomados de 0 en 0. Más 4 por la combinación de 19 tomados de 1 en 1. Más 4 por la combinación de 19 tomados de 2 en 2. ¿Sí? Ahí está. Ya está determinado. Solamente me falta operar ello, ¿no? Bueno, como tú también ya recordarás, que combinación de 19 tomados de 0 en 0, por definición, es 1. Por 1, me da 1. En el siguiente sumando, 19. Combinación de 19 tomados de 1 en 1, 19. Por 4, ¿cuánto nos da 19 por 4? 76, me parece. ¿Sí? Listo. Y el que sigue será, pues, 4 por 19 por 18 por 17, ¿no? Factorial. Entre 17 factorial, quish, quish. Todo sobre 2 factorial, que es 2. ¿Cuánto nos da el término 20 en esta sucesión? Sería 19 por 18, mitad, mitad, por 2, ¿no? Por 2. 684. A esto tendría que sumarle 76. Y 1 nos daría 761. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Todo en orden? Ahora, este término, dice, es el último término de la segunda sucesión. Así que nos vamos a la segunda sucesión. Fíjate, acá está la segunda sucesión. Podemos decir, de modo que... Ya, de modo que... Aquí voy a obtener al final 761. Si fuese lineal, sería formidable. A ver, vamos a ver si es lineal. Pues, para ello, la razón tiene que volverse constante en el primer orden inferior. O sea, ¿cuánto le sumo? Más 40. Correcto. Al que sigue, más 40. Muy bien. El que sigue, más 40. Excelente. Profes, es lineal. Por lo tanto, el término central en esta segunda sucesión, aquel igual, ¿recuerdan? Es lineal. La media aritmética de los extremos, o la semisuma de los extremos, podemos decir, ¿no? Entonces, tendría 41, más 761, todo entre 2. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuánto nos daría? Sin más, no me equivoco, 401. ¿Sí? Porque 761 más 40 nos da 801, más 1, 802. 800, la mitad, 400, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Y 2, la mitad es 1. Correcto. Entonces, alternativa, respuesta alternativa, A. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Ojo, mire, estamos usando el método combinatorio, ¿ah? ¿Sí? Estamos utilizando el método combinatorio. No se olvide. Vamos al siguiente caso. Problema número 12. Problema número 12. Dice, Marcel, mi amigo Marcel, se dedica a la venta de revistas. El primer día vende 6. El segundo día vende 9. El tercer día vende 14. El cuarto día vende 21. Y así sucesivamente. Hasta que el último día vendió 630 revistas. ¿Cuántos días vendió en total? Dice. ¿Cuántos días? Nos pide determinar el N ahí, ¿no? Nos pide determinar el N. ¿No? A ver, las alternativas. No estoy olvidando. A ver, las alternativas. Alternativas por acá. Uy. Allá tendría que pasar. Estoy asustando. En vano. Ya. Entonces, aquí tendría como alternativas 7600, 8001, 7601, 4441 y 7281. A ver. Fíjate. Acá. Dice, va a vender revistas, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener, en función a la cantidad de días, ¿no? Tenemos expresado en función al número de días. El primer día, el segundo día venderá, pues, cierta cantidad, cierto número de revistas. El segundo día venderá otro número. El tercer día del mismo modo. El cuarto día. ¿Hasta qué día menciona? El tercero, el cuarto y así sucesivamente, ¿no? Excelente. Aquí estamos hablando del segundo día. Tercer día. El cuarto día. ¿Ya? Y así sucesivamente hasta llegar a un eneado día en el cual va a vender cierto número también. No sabemos cuánto. El primer día, según el problema, vende seis revistas. Seis por acá. El segundo día vende nueve por acá. Nueve revistas. El tercer día. El tercer día vende catorce revistas. Tercer día vende catorce revistas. El cuarto día vende veintiún revistas. Veintiún revistas. Y así consecutivamente, ¿no? Así sucesivamente. El eneado día, ¿cuánto venderá? Así nos dice. El último día. O sea, el eneado día venderá seiscientos treinta. Ajá. O sea, si yo encuentro, ¿no? Si yo encuentro el término general, el término enésimo, podría determinar cuánto es seiscientos treinta, ¿no? Muy bien. Así que buscamos razón constante en primer lugar, ¿no? De seis a nueve más tres. De nueve a catorce más cinco. No es constante, profe. Es cuadrático. ¡Guau! Profe, y si es cuadrático, el día de ayer uno de sus compañeros decía también puedo usar el método, perdón, el método combinatorio para encontrar el término enésimo. No te recomendaba porque íbamos a operar. A ver, vamos a ver por qué no te he recomendado. Es que el profe ha arrugado, no sabe. No, no es que he arrugado, sino que a veces es un poquito más complicado. Y como no conocemos mucho el método combinatorio, tenemos que practicar. Ya has practicado en dos problemas. Ya sabes que debe partir de cero. Ya sabes que no consideras combinación de n elementos, sino combinación de n menos uno. No te olvides. ¡Ojo! Entonces, si tú conoces eso, ahora sí, pues sin miedo, ya puedes utilizar y puedes aplicar el método combinatorio. No te olvides que primero debes llegar a que la razón, debes buscar a que la razón sea constante. Una vez que hayas encontrado ya la razón constante, ahora sí, ¿no? Ahora sí, utilizo estos numeritos, estos numeritos que he dicho siempre, siempre, sin excepción, de arriba hacia abajo. Profe, ¿y si aplico de abajo hacia arriba, será igual? No, no, no va a ser igual, no va a ser igual. Por eso siempre de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. ¿Qué cosa vas a aplicar? Ah, ya, entonces, el término enésimo vas a hallar, el término enésimo, ¿a qué va a ser igual? A seis por la combinación, ya no es n, porque estás partiendo del primero, ¿cuántos te quedan? n menos uno, no te olvides. ¿De dónde va a partir? De cero. Más, el que sigue es tres, por la combinación de n menos uno, tomados de uno en uno. Y por último sería el dos, por la combinación de n menos uno, tomados de dos en dos. Pero como tú ya conoces esto, ¿cuánto es el término enésimo? Seiscientos treinta. Ahí vas a determinar el valor de n, pues. Ahí vas a determinar el valor de n. Bien, básicamente, ya, lo que vamos a hacer acá, no te olvides, por definición, esto equivale a uno, ¿no? Y uno por seis nos da seis. Más, aquí, sería n menos uno, ¿no? Por tres, ¿no? Tres n menos tres sería, ya operando, ¿ah? Más, aquí sería dos. n menos uno, quítale uno, por n menos dos. El que sigue sería n menos tres factorial. A n menos uno menos dos sería n menos tres factorial, se va a simplificar. En el denominador iría dos factorial, que propiamente es dos, ¿no? Y esto nos va a dar seiscientos treinta. Fíjate, puedo simplificar, quish, 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 ¿no? Y opero, pues, ¿no? Acá tendría seis veces, o perdón, seis más tres n menos tres. Más, aquí el producto sería n al cuadrado, ¿no? n al cuadrado. O ya factorizas, perdón. Sería más efectivo, ¿no? Para que puedas desarrollar esto. Ya, sería más efectivo. Si yo factorizo acá, ya tendría n menos uno por n menos dos, y acá tres veces n menos uno. Si yo factorizo n menos uno, por ejemplo, aquí, ¿qué me quedaría? n menos dos más tres. ¿Cuánto es n menos dos más tres? n menos dos más tres, chicos. n más uno, ¿sí o no? n, n, profe, n más uno. Ahí está. Y acá nos daría cuánto. Seiscientos treinta, esto va a pasar a restar seiscientos veinticuatro. ¿Cuánto vale n? A ver, te escucho. ¿Cuánto vale n? Veinticin. ¿Cuánto es? ¿Veinticinco? Sí, profe. N sería veinticinco, correcto. Eso implica que estuvo vendiendo durante veinticinco días. La pregunta es cuántos días vendió en total. ¿Está mal, sí o no? No, profe, no. Ahí no debe ser veinticin. O, perdón, no debe preguntar cuántos días vendió, ¿no? Debería de preguntar, si más no me equivoco, debería de preguntar cuántas revistas vendió, ¿no? Pero eso ya le corresponde al siguiente tema, ¿no? Al siguiente tema, ¿ya? Al tema de la siguiente semana. Profe, y si yo quiero determinar cuánto vendió. Ah, pero tienes que conocer esto, pues, tendrías que sumar todo esto, ¿ya? Son veinticinco términos. Ah, ¿y cómo es en la serie? Te voy dando un tip. Para la serie, para la suma, en este caso de los veinticinco términos o de los n términos, ¿cómo sería? Ah, lo mismo, agarras a seis por la combinación, en este caso vas a sumar todo, incluyendo este seis, de n términos tomados. Ya no parte de cero, parte de uno. Esa es la diferencia. A partir de ahí creo que ya conoces la historia. Tres combinación de n tomados de dos en dos y dos por la combinación de n tomados de tres en tres. Esta sería la suma. Y bueno, eso tendrías que aplicar acá. Si nos pide cuántas revistas vendió el total. Pero acá nos dice cuántos días vendió, así que la respuesta es veinticinco. ¿Ya, chicos? No vas a encontrar alternativa. Alternativa, ya, se le pondría. Ya, se le pondría. Si hay alternativa, profesor. ¿Cómo? Si hay alternativa. Eso no es. ¿Eso no es? No. Entonces, ¿me he equivocado en llevar las respuestas? A ver, a ver, a ver. Un momento. ¿Cuál es entonces? A ver, estamos en la... Ah, ¿verdad? Yo me lle... Ja, ja. Perdón, perdón, hijo. Disculpa. He llevado las alternativas de la quince, creo, ¿no? Ah, ya, ya. Sorry, sorry. Pero bueno, ya te di un tip, ¿no? La siguiente semana ya sabes con qué trabajar, entonces. Por lo tanto, aquí tenemos como alternativa la alternativa E, ¿sí? Muy bien. Respuesta al problema número doce. Vamos al problema número trece. Sorry, sorry. He visto mal. Disculpen, chicos. Un error de observación. Vamos al problema número trece, entonces. ¿Sí? Muy bien, chicos. Muy bien. Gracias, gracias. Pero no puedo ir de atrás para adelante, ya. De atrás, del final hacia el inicio. Ajá. Ya, ya. Ahorita, un momento. Entonces, termino esto y retrocedemos, ¿ya? A ver. Nos dice el problema número trece. En un cuartel, el mayor decide que cada cadete realice abdominales de acuerdo a su hora de llegar al patio. A las seis y dieciséis se debe realizar dos abdominales. Seis y diecisiete cinco, seis dieciocho nueve. A las seis diecinueve catorce y así sucesivamente. El decidante llegó al patio a las seis y cincuenta y nueve. Ah, ya. Entonces, nos está dando en función a la hora de llegada, ¿no? Podríamos considerar acá seis y dieciséis. ¿No? Seis y dieciséis por acá. Seis y diecisiete. Seis y dieciocho. Inclusive está mencionando a las seis y diecinueve. De modo que por acá va a aparecer a las seis y cincuenta y nueve, ¿no? Seis y cincuenta y nueve. Ya. Pero en este momento, ¿cuántos abdominales realiza en cada bloque, en cada grupo? A ver, veamos. Ya. A ver. Tenemos que a las seis y dieciséis dos abdominales. Seis y diecisiete cinco, seis y dieciocho nueve, seis y diecinueve catorce, ¿no? A ver. Entonces, no olvidemos que la razón constante debes de buscar acá. ¿Cuál sería la razón constante, entonces? Aquí tendría más tres, más cuatro, más cinco, ¿no? De modo que para que sea constante, ah, ya tendría que ser esta secuencia cuadrática, ¿no? Porque recién en el segundo orden inferior estoy viendo la razón constante, ¿no? Eh, una cosita. Yo quiero saber qué término es este para poder aplicar el método combinatorio. Ah, ya. O sea, si este estoy hablando del primer término, del segundo término, del tercer término, del cuarto término, todos están partiendo de las seis horas, seis, 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 no hay problema, entonces tendrías que observar lo siguiente, fíjate. Acá, de dieciséis, de diecisiete, de diecinueve, de, perdón, de dieciocho debe ser ahí, ¿no? Y de diecinueve, y con respecto a cincuenta y nueve, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo se están relacionando acá, no? ¿Qué le hago a uno para dieciséis? ¿Qué le hago a uno para encontrar dieciséis? ¿Cuánto le sumó? Quince. Uno más quince, dieciséis. Eso debo sumar de manera constante, ¿eh? Dos más quince, diecisiete. Tres más quince, dieciocho. Cuatro más quince, diecinueve. Bien, entonces, ¿a qué numerito de término le debo sumar quince para encontrar cincuenta y nueve? ¿Qué término debo encontrar ahí? ¿Cuál sería el número de término acá? Cuarenta y cuatro, si más no me equivoco. Término cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro más quince me da cincuenta y nueve. Ah, ya. Este es el número de término, ¿eh? Este es el eneavo término, el eneo. ¿Sí? ¿Te estás dando cuenta? Sí, sí. Háblenme, háblenme, por favor. A ver. Sí, ¿no? Ya, entonces estamos hablando del término cuarenta y cuatro de esta sucesión. Ah, profe, combinatorio. Ya, no hay problema. Aplícale el combinatorio y vas a encontrar tu respuesta. No te olvides siempre de arriba hacia abajito, ¿no? Mucho rojo, profe, ya. De arriba hacia abajito, ¿ya? ¿Qué vamos a obtener entonces? El término cuarenta y cuatro. ¿A qué va a ser igual? Ojo, es sucesión, ¿ah? Es sucesión, no es seria. Dos, primer término, combinación. Ya no tomo cuarenta y cuatro. ¿Cuántos me quedan? Estás tomando el primero. Te quedan cuarenta y tres tomados de cero en cero. Más tres, combinación de cuarenta y tres tomados de uno en uno. Más uno, combinación de cuarenta y tres tomados de dos en dos. ¿Cuánto es el término cuarenta y cuatro? A ver. Aquí sería dos. Acá sería cuarenta y tres por tres. A ver, rápidamente. ¿Cuánto es el término cuarenta y cuatro? ¿Mil treinta y cuatro? ¿Redondo? Listo. Mil treinta y cuatro. Corroboras, por favor. Corroboras. Muy bien. Alternativa, entonces. Alternativa B. ¿No? Alternativa B. Muy bien, chicos. A ver, ahora vamos a retroceder. Problema final. Vamos al siguiente problemita, entonces. Problema veinte, ¿no? Efectivamente. Problemita número veinte. Marcel y Yanira, dice, Marcel y Yanira leen una obra. ¿Ya? Marcel lee cincuenta y dos páginas cada día. Y Yanira lee ocho páginas el primer día, dieciséis el segundo día, veinticuatro el tercer día, y así sucesivamente. Empezaron a leer el dieciséis de marzo y terminaron de leer cuando llegaron a la misma página. ¿Ya? Cuando llegaron a la misma página. A ver, básicamente esto ya es el tema de series, ¿no? No hay sucesiones. ¿Ya? Pero bueno, vamos a trabajar. ¿En qué fecha, dice, terminaron la lectura? A ver. Entonces, estamos viendo para dos personajes. No, acá voy a poner. Estamos viendo para Marcel. Y en este caso, Yanira, ¿no? Ya, a ver. Tendremos por acá, pues. A ver. El primer día, ¿ya? El primer día. O sea, estamos hablando que empiezan a leer el dieciséis de marzo. ¿Ya? Primer día, dieciséis de marzo. Dieciséis de marzo. Cero tres. ¿Ya? Primer día. Ojo. ¿Cuánto leyó Marcel? Marcel dice lee cincuenta y dos páginas cada día. Aquí tendré cincuenta y dos. Mientras que el primer día, Yanira lee ocho páginas. El segundo día. O sea, estamos hablando del diecisiete de marzo. Del diecisiete de marzo. Segundo día. ¿Ya? Marcel vuelve a leer cincuenta y dos. Y Yanira lee ahora dieciséis páginas. El tercer día. O sea, el dieciocho de marzo. Dieciocho de marzo. Marcel vuelve a leer cincuenta y dos páginas. Y Yanira lee en total ¿cuánto? Veinticuatro, ¿no? Veinticuatro páginas. ¿Ya? A ver. Entonces dice. Terminan de leer en cierto momento. ¿Ya? Terminan de leer por acá. El eneavo día. No sé la fecha. Eso es lo que yo quiero conocer ahora. ¿Ya? Cuando en total. Marcel y Yanira lleguen a la misma cantidad de páginas. ¿Cómo es eso, profe? Entonces, si estamos leyendo una obra. Marcel lee cada día cincuenta y dos, 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 cincuenta y dos. Cincuenta y dos, 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 cincuenta voy a sumar hasta llegar a 8. No, no conozco fórmulas todavía. Entonces voy a utilizar lo básico, lo esencial, lo elemental, mis queridos amigos. Entonces tendría factorizando 8. Mira qué me queda acá. 1, 2 más 3 y así hasta llegar a n. ¿Qué sabes esto? Sí, como cultura general, la fórmula general para encontrar la suma de los n primeros números naturales. Ya está. Puedo operar, porque acá me va a quedar 8 por n, por n más 1, sobre 2. Ya, en corchitos, sobre 2. Y acá me va a quedar 52 por n. ¿No? Profe, hazle quish-quish. n con n. ¿No? Acá, cuarta. ¿Cuánto es cuarta de 52? Cuarta 13, si no me equivoco. Cuarta 2 y con mitad quish-quish. Se cancela. Te daría que n a cuánto es igual. Acá me quedó 13. Pasa a restar. n vale 12. N es igual a 12. Ya, mira. 1 más 15, 16. 2 más 15, 17. Ah, similar al caso anterior, ¿sí o no? Similar al caso anterior, ¿qué le hago? Le sumo 15 a la fecha. Y más 15, ¿cuánto me da? 12 más 15, porque n vale 12, ¿ah? No te olvides. Y 12 más 15 me daría el 27 de marzo. Esa sería la fecha. Por lo tanto, 27 de marzo. ¿No? Alternativa solución, alternativa respuesta, alternativa B. ¿Sí? ¿Alguna preguntita hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Problema 19, entonces. Problema 19. Vamos al problema 19. A ver, por acá está. Ajá. Problema 19. El cuarto término de una sucesión polinomial de segundo orden cuadrática, ¿no? ¿Ya? A ver, es, dice, cuatro veces el primer término y la razón constante es igual al número ordinal, ordinal de orden del tercer término aumentado en uno. Además, se sabe que el segundo término de la sucesión es tres medios de la razón constante. Determina la suma de cifras del duodécimo término. Duodécimo término. Ah, ya. Mira, en primer lugar se trata, ojo, reconocemos que se trata de una sucesión polinomial de segundo orden. ¿Ya? Como tal, vamos a comenzar. A ver. Ahí estará el primer término. ¿A qué términos menciona? Dice el cuarto término. Allá. Primero, segundo, tercero y cuarto. Es cuatro veces el primer término. Y la razón constante es de segundo orden, ¿no? Entonces, por acá habrá, pues, ciertos elementos. No es cierto. No te olvides que para encontrar cada uno de estos términos, yo debo de buscar la razón, que la razón sea constante. Fíjate, para que esta razón se haga constante, ¿no? Incluso podría duplicar acá. Más o menos así vamos a tener. Pero es de segundo orden, ¿no, profe? Todavía no es constante ahí. Efectivamente, aún no es constante. Entonces, ahí recién se ha vuelto constante, ¿eh? Es de segundo grado, así, así es. Entonces, estaría tomando aquí al primer término. Fíjate, segundo término, tercer término, cuarto término. Vamos a los datos. El cuarto término de esta sucesión es cuatro veces el primer término. Si el primer término fuese a, el cuarto término sería cuatro veces a. Correcto. Y la razón, dice constante, esto de acá. No te olvides que esto es la razón constante. Esta es la razón constante. ¿Qué pasa con esto? Es igual al número ordinal del tercer término aumentado en uno. A ver, a ver, eso sí me tienes que decir. ¿A qué se refiere cuando dice el número ordinal del tercer término aumentado en uno? ¿Cuánto es ese número ordinal del tercer término aumentado en uno? Vamos, chicos, vamos, vamos. Ganemos tiempo, ganemos tiempo. ¿Cuánto es el número ordinal del tercer término? Cuando dice número ordinal. Claro, pues, el número del orden que está ocupando es del número de orden, tres, tercero, ¿no? Aumentado en uno. Ah, o sea, esta razón constante, dice, es de cuatro, ¿cierto? Esta razón constante es de cuatro. Acá, más cuatro, más cuatro. Ya tengo la razón constante. Además, dice, además, ya se sabe que el segundo término, ya se sabe que el segundo término de la sucesión es tres medios de la razón constante. Ya, pues, ya, 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 ya lo tiene. ¿Cuánto es el segundo término? Seis. Seis. Tres medios de esta razón, pues, ¿no? Tres medios. La mitad de cuatro, dos, por tres, seis. Ah, entonces, aquí será seis menos A. A más seis menos A, quixqui, me da seis. Y acá será diez menos A, ¿sí o no? ¿Sí? La suma, pues, seis más cuatro, diez menos A. Y acá será catorce menos A. Oh, mírale. Oye, ah, ya, profe, entonces, mira, si yo sumo esto es igual, ¿sí o no? Ahí voy a encontrar A. O sea, a cuatro A, ¿qué le hago? Le quito catorce menos A. Ah, ya, entonces, acá, a cuatro A, le quito catorce menos A. Y me va a dar el tercer término. ¿Cómo también puedo encontrar ese tercer término? A seis le sumo diez más A, perdón, diez menos A. Lo voy a, lo puedes trabajar aquí a un ladito. La idea es que acá encuentres el valor de A. Este A pasa a sumar cinco A, ¿no? Y con este menos por menos más sería seis A. Numéricamente, acá tendrías dieciséis y este catorce pasa a sumar A. Treinta, ¿no? De modo que A es igual a cinco, si más no me equivoco. Verifica. ¿Sí? Estamos, ¿no? Estamos hasta ahí. Háblenme, chicos, háblenme. No me asusten. No me preocupen, por favor. Sí, ¿no? ¿Están ahí, están ahí? Hola. Hola, profesor. Sí, profesor. Yo pensé, mi internet está fallando. Ahí sí. Ya, entonces, el valor de A es cinco. Ya tengo el valor de A. Oye, ya pues, si es cuadrática, te pide la suma de cifras del duodécimo término. Cuando dice duodécimo, quiere decir duodécimo. ¿Qué término es? ¿Término? ¿Dose, sí o no? Doce. Claro. Entonces, mira. A, método combinatorio de frente, chicos. Método combinatorio. A es cinco. Por la combinación, uno menos, ¿no? Partes de uno. De once tomado de cero en cero. Más seis menos A. Seis menos cinco. Uno. Por la combinación de once tomado de uno en uno. Más cuatro por la combinación de once tomado de dos en dos. ¿Cuánto será el término doce ya? De frente acá. Eso es cálculo ya. ¿Cuánto es? A ver. Aquí sería cinco. Más once. Sería dieciséis. ¿No? Dieciséis más. Aquí tendría once por diez. Ciento diez. ¿No? La mitad dos. ¿No? Doscientos veinte. Nos daría doscientos treinta y seis, ¿no? Corrobora, corrobora. Pero no me pide eso. Me pide la suma de cifras. Suma de cifras. Dos más tres más seis, nos daría once. Y esa sería la respuesta y solución al problema número diecinueve. ¿Sí? Suma de cifras nos pide del término doce. ¿Estamos? ¿Sí? Ojo, no olvides que acá ya estamos calculando. Ya estamos calculando este famoso primer elemento. Aquí tendría igual a cinco, pues, ¿no? Aquí tendría igual a uno. Y aquí ya, pues, es cuatro, ¿no? Con estos numeritos estás trabajando el método combi. Combinatorio. No te olvides. ¿Ya? Muy bien, chicos. Vamos al siguiente problema. Problema número dieciocho. Continuamos con el problema número dieciocho. A ver, a ver, a ver. Dice, una fábrica despide a sus trabajadores cada semana y a razón constante. Sabiendo que la cuarta semana fueron despedidos cuarenta y cinco obreros y la novena semana setenta obreros, ¿cuántos fueron en total los obreros que quedaron sin trabajo? Si la última semana se despidió a cien obreros, la última semana se despidió a cien obreros. Me parece que es serios también. ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Han considerado problemas de la próxima? Bueno. Ya. Ahí lo tienes. Ya. A ver. En primer lugar, dice que va a despedir semanalmente y a razón constante. Con esta información, ¿qué te está queriendo decir? ¿De qué tipo de sucesión se trata? Si dice, va a despedir a razón constante y semanalmente. ¿Qué tipo de sucesión será? Aritmética. Alguien, chicos. ¿Aritmética? Aritmética, claro. Una progresión aritmética, una progresión lineal. Claro que sí. Muy bien. Y, profe, ¿y para qué me sirve esa información? Porque recuerdas que les dije, en una sucesión aritmética, yo puedo expresar el término enésimo en función a cualquier término de la secuencia. ¿Y por qué voy a hacer eso? Porque acá me da la cuarta semana. También me menciona la novena semana. ¿Ve? Ah, ya. Entonces, me conviene, ¿no? Entonces, tenemos, vamos a indicar acá, me conviene expresar al término general en función del menor de estos dos términos. Tengo la cuarta y la novena. ¿En función a quién voy a expresar entonces? El término enésimo lo voy a expresar en función al, ¿qué término tengo? A la cuarta semana. Ah, al término 4. ¿No? Más, ¿te acuerdas? La razón por cuánto. ¿Por cuánto multiplicaba la razón? Recuerda. Si partías de 4, ¿la razón por cuánto era? N, no te olvides, no te olvides, menos 4. Yo sé que en tu cabecita algunos han memorizado esto, ¿no? El término enésimo es igual al término cero más la razón por N. En este caso a N le he quitado cero. Sigue siendo N. También está en su cabecita de muchos, yo sé, yo sé, yo sé, en función al término 1. Más la razón por N menos 1. Lo que estamos aplicando es consecuencia ya. Por eso, el día de ayer hemos practicado, ¿no? Cuando fuese que inicies del término 2, la razón, tienes que sumarle la razón por N menos 2. Si inicies del término 3, tienes que sumarle la razón, multiplicarle por N menos 3. Y así sucesivamente. Ah, ya tengo esto. Ahora me pide, tengo la novena semana. Ah, el término 9, novena semana. N, en este caso, está indicando el número de semana, ¿eh? N, en este caso, ¿cuánto será? 9. ¿Ya? Y reemplaza, sin miedo, reemplaza. ¿Cuánto es el término 4 en este caso? Término 4, término 4, 45. 5. Más. La razón, no conozco. Aquí, es más, voy a encontrar la razón. N, ¿cuánto vale? 9 menos 4, 5. El término 9, ¿cuánto es? 70. Pasa a restar 45. A 70, quítale 45. ¿Cuánto te queda? 25, si no, no me equivoco. Ya estoy restando, ¿ah? Ojo, repito, aquí el término 9, ya tengo el valor que es 70. Por dato del problema, aquí está. ¿Vale? Y a 70, quítale 45. Te queda 25. Eso estoy operando de forma directa. Y eso debe ser igual a 5 veces la razón. De modo que automáticamente dices, ah, profe, la razón es 5. ¿Sí? Ya tienes la razón, fíjate. Ahora te dice, ¿cuántos fueron en total los obreros que quedaron sin trabajo si la última semana se despidió a 100 obreros? Allá. Me está dando esto. 100, dice. Entonces, al final me dice cuántos obreros quedaron sin trabajo. Eso ya es tema de sumatorias, ojo, tema de sumatorias. Entonces, la última semana se despidió a 100. Yo debo saber cuánto vale el n. El término 4, 45, como lo he establecido. La razón, 5. El n, eso es lo que estoy buscando, menos 4. ¿Cuánto vale el n aquí, chicos? ¿Cuánto vale el n? Pasa a restar, 55. Entre 5, 11. Pasa a sumar, 15. O sea, 15 semanas se estuvo despidiendo. 15 semanas se estuvo despidiendo. ¿Ya? 15 semanas. Oye, ¿me podrías decir, si ya conozco el n, para sumatorias, ya voy dando un tip, por lo tanto, puedo determinar en función la suma de n términos, ¿a qué va a ser igual? Primer término, más el último término, entre 2, todo por n. Esta es la famosa fórmula que nuestro amigo Gauss nos dejó a la posteridad, ¿eh? Esa es la famosa fórmula que nuestro amigo Gauss nos dejó, ¿no? Cuando se le pidió sumar los 100 primeros números naturales. ¿Ya? Muy bien, a ver, si ya conocemos, el primer término conozco, oye, ¿cuánto sería el primer término? 1, n vale 1. Ah, mira, si n vale 1, el término 1 vas a buscar, ah, el término 4 es 45, más la razón 5, n vale 1, ¿ah? 1 menos 4 sería menos 3. Ah, ¿cuánto es esto? 45 menos 15, 30. ¿Ya? Ojo, bueno, eso es implícito, ya. 30. Más, el último término, 100, eso sí conoces. Entre 2, por el número de términos que ya has encontrado, es 15 términos. ¿Cuánto nos da la suma de todos los términos? O sea, ¿cuántos obreros fueron despedidos en total? Y eso nos debe dar 975. Muy bien, chicos. Alternativa E. ¿Sí? Verifica, por favor, verifica. Vamos a la pregunta número 17. ¿Ya? Problema número... Uy, ¿qué pasó? Has retrocedido, ¿no? Me he asustado. Ya, problema número 17. Dice, respecto a la siguiente sucesión finita, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. ¿Ya? Respecto a la siguiente secuencia finita, sucesión finita, nos pide determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. A ver, 1. El vigésimo término, nos pide vigésimo término. 20 términos terminan en cifra 1. Bueno, 7 términos resultan tener raíz cuadrada exacta. Mira, para cada uno de estos casos, chicos, vamos a comenzar encontrando el término general. Todo esto parte del término general. Entonces, tenemos, vamos a indicar, tenemos la secuencia. Creo que es lineal, si más no me equivoco. Entonces, mira, cuando te piden, por ejemplo, cuántos términos tienen raíz cuadrada exacta, raíz cúbica exacta, cuántos términos son múltiplos de 3, múltiplos de 2, cuántos términos terminan en cifra par, terminan en 2, en 3, en 5, en 7, etc. ¿Ya? Ahora, siempre vas a partir del término general. Primero está el término enésimo. No te olvides, aquí tengo más 3, más 3. Ah, profe, la razón es constante. Entonces, el término general, el término n, ¿a qué es igual? No te olvides. ¿Qué hago? Al lugar le multiplico por la razón. Sería 3n, ¿no? A ver, a ver. Más cuánto, a ver si es primer lugar. Ah, ya, por la razón, por 3. 1 por 3, 3. Profe, para 13 le sumo 10. 3n más 10 era el término general, ¿no? Entonces, segundo término, n vale 2. Por 3, 6. Más 10, 16. Ahí está, corroborado. Ya. Ahora, dice, el vigésimo término. A ver, vamos determinando cada uno de los ítems. Vamos determinando. Espero que nos alcance el espacio y el tiempo. A ver, vigésimo término. Término 20. ¿A qué es igual? Reemplazo. N vale 20. 3 por 20 más 10. Y esto nos da 70. Por lo tanto, esta premisa es falsa. Muy bien. Continuamos. Segunda premisa. 20 términos terminan, dice, en cifra 1. A ver, para conocer eso, nos dice, ¿cuántos de estos términos, cuántos de estos términos, cuántos de estos términos, a lo mejor lo escribo con el término en eso, con azul. ¿Cuántos de estos términos? ¿Cuántos de estos términos de la forma 3n más 10 terminan en cifra 1, dice? Ah, ya. Entonces, 3n, mira. Ahora, si ese 10 pasa a restar, si este 10 pasa a restar 1 menos 0, termina en 1 también. ¿Qué valores puede tomar n? Para comenzar, n puede ser 7 o no, porque 7 por 3, 21. A ver, a ver, a ver, tú reemplaza n con 7, ¿te da ese valor? 7 por 3, 21, más 10, 31. Sí, correcto. N puede ser 7. ¿Qué otro valor? A ver, n1 por 3, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18, 3 por 7, 21, 3 por 8, 24, 3 por 9, 27. Con 7, 17, 27. Oye, ¿cuántos términos hay acá? Ah, va a depender de este, pero profe. Ah, ya. O sea, 3n. ¿Qué valor de n? ¿Cuánto le has multiplicado y sumado 10? ¿A quién le has multiplicado y sumado 10? Habrá 201 términos. Por 3, 603 más 10, 603. Ah, entonces aquí tendré hasta llegar a 197. Porque el que sigue sería 207, pues, ¿no? Ya se pasó. A ver, ¿habrá 20 términos? Entonces, ¿cómo encuentro acá el número de términos? El n, ¿te acuerdas? El n. ¿Te acuerdas cómo? El último, 297 menos el primero, 7, entre la razón. Aquí se está aumentando de 10 en 10, más 1. ¿No? 190 entre 10, 19 más 1, 20. Por lo tanto, esta información es verdad, verdadera, verdadera. Nos falta el último, nos falta el último. Dice, 7 términos resultan tener raíz cuadrada exacta, chicos. 7 términos resultan tener raíz cuadrada exacta. A ver, a ver, vamos a verificar. Lo mismo, tengo que trabajar con el término general, el término enésimo, ¿ya? Pero al sumar le dice dos unidades. Ah, ya. A ver, ¿cómo sería esto, profe? Vamos al siguiente casito, ¿ya? Vamos al siguiente casito, o a la siguiente, perdón, página. Para ello, tú sabes que el término general, el término enésimo, es, este, ¿cuánto? 3n más 10, ¿no? Ya. 3n más 10, dice. 3n más 10. ¿No? Si yo le sumo, dice, si yo le sumo dos unidades, ¿qué dice? Si yo le sumo dos unidades, va a tener raíz cuadrada exacta, dice. Va a tener raíz cuadrada exacta. A ver, ¿cuántos son los términos? 7, dice. Ah, ya, me da un límite. Ya, 7, allá. Esto, si tú factorizas, tendrías así, mira. Factoriza el 3, aquí te quedará n. 10 más 2, 12. Factorízale 3, te queda 4. Este n más 4, ahora, mira, observando este n más 4, tendría que ser, para que sea 3 al cuadrado, un 3k cuadrado. ¿Ya? Estamos. Ahora, ¿qué valores puede tomar k? Ah, ya, k puede ser 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? A ver, ¿hasta dónde puede tomar k? K al cuadrado. K al cuadrado. Ojo, 3 por 3, ahí ya sería 9. Por ejemplo, por 7 al cuadrado, que es 49, nos daría 441. ¿Está dentro del rango? A ver, ¿está dentro del rango? Sí. Ah, entonces podría ser 8. Mira, 8 al cuadrado, 64. Por 9 nos da 576. También podría estar 8, ¿no? El que sigue, el que sigue, 9 al cuadrado, ¿no? Nos da 81 por 9, nos da 729. Está dentro del rango 700. Uy, profe, ya se pasó aquí. Acá sí, esto se pasó. Kish, kish. Ah, entonces vamos a encontrar que 8 términos resultan tener raíz cuadrada exacta si le sumamos 2, ¿no? Si le sumamos 2 unidades. Por lo tanto, esta premisa ya puedo decir que es falsa. Alternativa, respuesta, alternativa, a ver, falso, verdad, falso, alternativa B de buenazo, ¿sí? Muy bien, chicos, ahí nos vamos a quedar. El tiempo nos ha ganado, son 4 y 3, ya me he pasado, ya les estoy robando 3 minutos, ¿ya? Entonces, ahí nos quedamos el día de hoy, ¿ya? Ya les envío esto, por favor, toda la solución. Así que, se cuidan mucho, chicos. Nos vemos la próxima clase, cuídense. Hasta la próxima clase, profesor, cuídense. Nos vemos, chicos, cuídense, cuídense. Hasta la próxima. Hasta luego, profesor, muchas gracias. A ustedes, chicos, a ustedes. Nos vemos, chicos, cuídense. Gracias. 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 Gracias.